¿Qué son los procesos internos que se desarrollan de cara a las elecciones del 2025? ¿Quién va a hacer su carta presidencial? Esto lo vamos a analizar con la abogada Luisa González, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar escuchando el otro lado de la Revolución Ciudadana. ¿Va a hacer usted la carta presidencial de Revolución Ciudadana de cara al 2025? Bueno, esa es una pregunta recurrente, lo he dicho en varias ocasiones. La Revolución Ciudadana se compone de muchísimos hombres y mujeres muy valiosos que pueden ser parte del binomio, así que eso se decidirá en las primarias. ¿Pero es precandidata? Al momento no. Soy la presidenta de la Revolución Ciudadana y me encuentro recorriendo el país motivando a la gente a unirse a este proyecto de patria que busca dar la verdad frente a los ecuatorianos y levantar el país. ¿Podríamos profundizar en la intención, en el objetivo de esos recorridos que usted está realizando? Ya dice que no son como precandidatas, son quizás para mantener viva su imagen. Bueno, no, en lo absoluto es por mi imagen. Lo que buscamos como Revolución Ciudadana es fortalecer la estructura. Estamos en la democracia interna a nivel nacional. El día de hoy se va a elegir el director provincial y los distritales en la provincia de Guayas. Voy a participar de ese encuentro y también vamos a tener una reunión de colectivos. Vamos a empezar a hacer que todos los colectivos que son afines a la Revolución Ciudadana se regularicen. Haremos una gran convención de colectivos a toda esta gente a unirse a la Revolución Ciudadana, a fortalecer nuestra estructura y sobre todo, ¿qué es lo que hace la Revolución Ciudadana? Recoger las necesidades de la población en cada rincón de la patria. Siempre hemos sido gente cercana a nuestros ciudadanos y vamos así estructurando ese plan de gobierno de la Revolución Ciudadana para el 2025. ¿Y cuándo va a tener lugar la convención en donde se determine quién estará en la papeleta presidencial? Bueno, los tiempos electorales te dan para que sea aproximadamente alrededor de los inicios de agosto. En esa fecha tendremos quién será el binomio. ¿Y esa selección se la va a desarrollar tomando en cuenta qué criterios, abogada? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes van a evaluar de los que en ese entonces sean precandidatos para definir al elegido o la elegida? Lo primero será gente con claridad de qué es lo que se debe hacer en el país. Ecuador ya no aguanta más improvisación, más persecución, más odio. El país tiene que ir hacia la unidad, hacia su mar como patria. Lo segundo, la capacidad de ejecutar. En el Ejecutivo se requiere gente que sepa las necesidades del pueblo, pero también cómo trabajar de forma inmediata por su población. Lo tercero, obviamente, la coherencia, los principios. La verdad es fundamental. No podemos volver a escoger en las urnas a personas que llegan con un plan de gobierno que cuando ya son elegidos los traicionan y es lo que hemos visto en los últimos gobiernos. Eso nunca van a encontrar ustedes en la Revolución Ciudadana. Nosotros cuando hemos ofrecido algo, cuando miramos a los ojos a nuestra gente, siempre cumplimos lo que ofrecemos. De lo que usted señala, entonces, entiendo que se privilegiaría a alguien que tenga experiencia en la función pública como candidato. Por supuesto, experiencia en la función pública, honestidad, transparencia, verdad. Todo eso es lo que vamos a privilegiar. Ok, perfecto. Dígame otra cosa. A más de ustedes, ¿quién...? Porque usted dice, sí, me preguntan siempre si yo voy a ser la precandidata. Es el rostro visible del movimiento, es la presidenta del movimiento, fue la última candidata presidencial, está recorriendo el país, está desarrollando trabajo en territorio. Tiene mucho sentido pensar en su nombre como una eventual precandidatura o candidatura. ¿A quién más usted ve con esas capacidades, con esas fortalezas para representar a la Revolución Ciudadana en las próximas presidenciales? Bueno, tenemos varios compañeros, la misma Paola Pavón, Pabel Muñoz, Marcela Guiñaga, entre otros cuadros que se han ido formando dentro de las filas de la Revolución Ciudadana. Hay lecturas que señalan que la organización se mueve, habla y actúa solo para sus seguidores, pero que hace poco para captar a quienes no lo son. ¿Ustedes lo ven también de esa manera o tienen algún reparo a ese señalamiento? Nosotros, de hecho, hemos sido un proyecto político que ha abierto las puertas a todos y es parte de mis recorridos en territorio, invitar a los jóvenes, a las mujeres a sumarse a este proyecto de patria. Pero también tenemos que confrontar con la realidad y somos muy claros en buscar la verdad. Recibimos ataques de todos los frentes. Ustedes han visto una justicia selectiva. La señora Diana Salazar persigue personas, no delitos. Es muy expedita para poder investigar a la Revolución Ciudadana, incluso falseando la verdad, pero no así con los otros movimientos políticos o actores políticos o con la misma delincuencia. No hay capos de las bandas delictivas que estén presos. No hay resultados en el actuar de la Fiscalía General del Estado. Y ahora ustedes ven que habla de los derechos de las mujeres, pero los derechos de esas mujeres víctimas de femicidios, 600 femicidios en el año anterior, nadie está hablando, las unidades de atención de violencia a las mujeres, nadie está hablando, porque no están de forma adecuada recibiendo a mujeres y en muchos casos ni siquiera atienden a mujeres víctimas de violencia sexual porque tienen temor de quien la violó fue un miembro de una banda delictiva. De eso no estamos hablando. ¿Qué hace la Revolución Ciudadana? Hablar de las necesidades del país, de la búsqueda de la verdad, de los 70.000 empleos que se han perdido en el último trimestre, de los 17.000 jóvenes que se quedaron sin empleo, de las cerca de 8.000 muertes con las que cerramos el año anterior. Están haciendo lo mismo que han hecho antes entonces abogada y antes no les alcanzó, al menos en las últimas dos presidenciales, para llegar al poder. ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo nuevo que están haciendo? ¿Cuál ha sido este ejercicio de autocrítica? ¿Han identificado ustedes quizás, no sé, ciertas debilidades y han dicho, sabes que hay que trabajar sobre esto, hay que reestructurar aquello, hay que reinventarse en lo demás acá? Bueno, lo primero es hablar con cifras, con datos, decir la verdad al pueblo ecuatoriano, que vean cómo ha aumentado desempleo, violencia, violencia en mujeres. Tenemos un presidente de la República que llegó a la segunda vuelta triunfante con mentiras. Y el pueblo ecuatoriano tiene que reflexionar. Ofreció a los jubilados que lo mínimo que les iba a dar de pensión jubilar iba a ser el salario mínimo vital. Eso era imposible de cumplir. ¿Qué me decía a mí la gente? Luisa, ofrece tú también lo mismo. Es imposible. Yo no puedo mentir a mi población. Yo no puedo mentir a los ciudadanos. Luisa González no miente. La Revolución Ciudadana no miente. Cuando ofrecemos algo, lo cumplimos. Y hacia ese contraste es que tiene que ir. No, la Revolución Ciudadana, los ciudadanos. No podemos seguir votando por quien nos miente en las urnas y cuando llega hace todo lo contrario. Acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que jamás en el país han dado resultados, que destruyen empleo, que nos subieron tres puntos en el IVA y nos mintieron diciendo que los tres puntos en el IVA se subían para atender los temas de seguridad. Y vemos cómo aumentan muertes violentas. Dijeron que esto no iba a afectar a la economía. Ha contraído la economía, ha contraído el consumo. Y ahora viene el aumento de los precios del combustible porque por pedido del Fondo Monetario Internacional también se está planificando quitar el subsidio a los combustibles. Esto es lo que no puede pasar en el país. Que votemos por un candidato con unas ofertas de campaña y que cuando llegue haga todo lo contrario. Es momento de unirnos como país, de reflexionar. Todos vivimos en esta casa que se llama Ecuador y es momento de dejar posturas que solamente nos llevan a perder todo. Es correísmo, anticorreísmo, odios. No, señores. Aquí hay que tener amor de patria, amor por el país, amor por nuestras ciudades y trabajar en equipo. Abogada, ¿cómo entienden ustedes el alejamiento que se percibe de ciertas figuras de su organización? Se lo pregunto pensando quizás en Carlos Rabascal, en el alcalde de Guayaquil y en otras autoridades locales que evidencian un distanciamiento con quienes en algún momento los respaldaron electoralmente. Bueno, Carlos Rabascal no es parte de la Revolución Ciudadana, fue un invitado, porque también podemos tener candidatos invitados para el binomio o diferentes candidaturas. En el caso del alcalde de Guayaquil, pues él también participó por nuestras filas, él participó por la Revolución Ciudadana, pero no está afiliado a la Revolución Ciudadana. Hay una relación cercana con el alcalde de Guayaquil, por supuesto que sí, sigue trabajando con nosotros en equipo y en conjunto. ¿Y a Marcela Guiñaga la sienten lejana? Marcela Guiñaga es parte de la Revolución Ciudadana, nadie lo puede discutir eso, ha sido una de las figuras claves en la lucha de estos años por mantenernos como movimiento político, fue la primera presidenta de la Revolución Ciudadana y pertenece a nuestras filas, no hay un alejamiento. Andrés Arauz, firme también en la Revolución Ciudadana. Por supuesto, Andrés Arauz es uno de nuestros grandes compañeros secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana. Ahora, entonces ustedes consideran que todo está bien dentro de la Revolución Ciudadana y que no hay que hacer mayor cosa para superar ese techo que algunos analistas señalan han alcanzado en Revolución Ciudadana y no pueden romper. No, creo que hay muchas cosas que mejorar y en eso estamos trabajando. Como organización política, hemos inaugurado una escuela de formación política que no es solamente para miembros de la Revolución Ciudadana, que no se discute ideologías partidarias, sino para que todo aquel que quiera venir a las charlas, a las clases que estamos impartiendo, puedan unirse, la reestructuración en territorio, ya te dice que queremos un cambio también, el hacer que los colectivos se regularicen y se unan a la Revolución Ciudadana también y los diferentes gremios. Estamos en conversaciones con transportistas, con agricultores, con mujeres, con estudiantes para poder fortalecer lo que es la Revolución Ciudadana. ¿Hay tendencias dentro de la Revolución Ciudadana o son un movimiento univoco? No, no, por supuesto que hay diferencias, hay tendencias distintas y lo voy a decir desde mi postura de mujer. Por ejemplo, en cuanto al discurso de feminismo, el aborto, yo no estoy a favor del aborto, tengo compañeras que sí están a favor del aborto, hay diferencias, pero esto se resuelve mediante el diálogo y esas diferencias también enriquecen el debate. ¿Y cómo procesan ustedes estas diferencias? Por democracia. O sea, mayoría gana. Mayoría gana, incluyendo al presidente Rafael Correa. Cuando él tiene una postura muy contrario a lo que la gente dice, que es autoritario y demás, Rafael Correa es una persona que cuando él tiene una postura, él la pone en el debate y se elige, la decisión final sale por mayoría. Es así también en la bancada de la Revolución Ciudadana, en el movimiento de la Revolución Ciudadana, es por mayoría. Se da el debate y luego la mayoría elige. Yo le preguntaba hace un momento por los ejercicios de autocrítica que seguramente se deben haber desarrollado luego de las dos derrotas en las elecciones presidenciales. ¿Qué sacaron a limpio de ello? Bueno, vamos viendo esas dos derrotas porque han sido también. Aquí hay una actora política dentro de las campañas electorales que se llama Diana Salazar. En la campaña de Andrés Arauz se inventaron que era financiada con fondos del ELN, de Movimientos Subversivos de Colombia, el show de que vino el fiscal acá. Se acabó la campaña, perdió a Andrés Arauz y desapareció totalmente. En la campaña de Luisa González con Andrés Arauz, ¿qué pasó? Asesinaron a Fernando Villavicencio, le imputaron este delito a la Revolución Ciudadana cuando la señora fiscal ya lo sabía. Sabía que fueron los lobos los que enviaron a asesinarlo. Y recién lo dice ahora. Y por eso nosotros decimos, queridos ecuatorianos, no nos quedemos con una verdad o con un mensaje. Abogada, pero ustedes solo ven factores externos. Ustedes no creen que adentro de la organización hubo cosas que no se hicieron. Este es un factor externo determinante. Determinante. O sea, no hubo... Ustedes todos lo hicieron bien y fueron los factores externos los que generaron la derrota. Mire, aquí es importante el factor externo. De la noche a la mañana se cayó más de 10 puntos y me tocó a mí muy duro volver a repuntar. Cuando una actora política como la señora Diana Fiscal cogió, ocultó información, y yo les llamo a los ecuatorianos, nos caiga bien o nos caiga mal Rony Aliaga, ese no es el problema. ¿Por qué no sale nadie a investigar lo que dicen esos chats? Los chats de Rony Aliaga, más allá de nos caiga bien o nos caiga mal, el señor. Deben ser investigados. ¿Por qué nadie ha dicho son falsos? ¿Por qué la fiscal no dice esos chats son falsos? Chats que están periciados. Aquí debe haber la búsqueda de la verdad. No quedarnos con un discurso político cuando se busca afectar a la revolución ciudadana desde fuera. Entonces... Sí se puede hacer. Hemos hecho el análisis a la interna y por eso estamos reconstruyendo a nivel nacional el movimiento. Pero a la externa recibimos ataques todo el tiempo y aún así la gente aún confía en este proyecto que no hace más que mirar con amor a su país. Abogada, ¿van a ser alianzas de cara al 2025? Podrían haber alianzas, podrían haber alianzas. Bueno, iremos analizando en ese caminar hacia el 2025 lo primero, que coincidamos en el proyecto político, que coincidamos en buscar la verdad, los mejores días para los ecuatorianos, salud, educación, seguridad, que volvamos a poder salir libres a las calles, que exista un sistema de justicia que no persiga personas, sino delitos. ¿Esa alianza podría ser con Leonidas Giza? ¿Se mantiene esa posibilidad? Mire, no descarto, a título personal, yo no descarto sentarme a conversar con el señor Leonidas Giza. ¿Por qué no lo han hecho todavía? No se ha dado el momento, no se ha dado la oportunidad, pero no descarto, creo que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos y una unidad de izquierdas, por supuesto, siempre y cuando vayamos hacia un proyecto de país que no mienta a los ecuatorianos y que busque de forma estructurada y coherente volver a recuperar este país. Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana, gracias abogada por acompañarnos hoy en contacto directo. Luego de la pausa volvemos con Michelle Calvache, la vicepresidenta del Consejo de Paz. Gracias. 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 Gracias.